Buenos días con todos, soy María Fernanda Rengifo Hernández y tengo el orgullo de representar al barrio Pueblo Nuevo, el paraíso del amor. ¿Estudiante universitaria? Estudio Medicina Humana en la Universidad Nacional de Cajamarca. ¿Tu aspiración es como representante del barrio? Mi aspiración es representar de manera adecuada al barrio, hacer que estos, tanto como yo, se sientan orgullosos, pues este barrio ha sido el lugar donde yo he nacido, donde yo he crecido y he vivido mucha parte de mi infancia y también de mi vida, uno de los más grandes recuerdos. Lo que quiero hacer es que las personas se sientan orgullosas y no solo del barrio, sino también de la mujer cajamarquina. Viene una competencia dura, una preparación bastante rigurosa. ¿Se lo hará con el receto esta vez el lugar, este barrio? Con esfuerzo, con perseverancia, todo se puede lograr, creo yo. La mujer cajamarquina no solo representa la belleza física, sino también es un conjunto, tanto emocional, espiritual y así como mental. Eso es lo que se quiere. Si ser elegida la reina del carnaval, ¿qué ayudarías a mejorar el carnaval? Bueno, creo que una de las grandes cosas que necesita mejorar el carnaval es el orden. El orden público, el orden en las actividades que se va a realizar. Un ejemplo, por ejemplo, es el corso, el concurso de patrullas y comparsas, etc. Además, un gran motivo es promocionar el turismo. Nuestra cajamarca necesita más turismo. Esto es una actividad muy importante para esto. Y qué más no decir que cajamarca es la capital del carnaval promocionando el turismo. ¿Qué dirías de tu barrio? Bueno, mi barrio va a organizar primero la coronación. Una pequeña, el viernes, se va a realizar una pequeña patrulla, un pregón, donde va a participar todas las personas del barrio, donde se va a dar a conocer la alegoría de nuestro barrio. El día sábado se va a realizar la coronación, bueno, mi coronación, como reina de Pueblo Nuevo, y se van a ir realizando también otras actividades, como son, se va a hacer el adornar las calles, con los colores significativos del carnaval, así como también se van a realizar algunas polladas para reunir, para conmemorar y también para confraternizar a todas las personas que viven en el barrio. ¿Has trabajado ya en anfitrionaje y modelaje en el barrio? ¿Qué tal vez que tienes la preparación? Bueno, no he trabajado en anfitrionaje ni modelaje, porque me dedico más a lo que es la universidad, ¿no? Medicina Humana es una carrera que absorbe mucho tiempo, y cuando queremos dar todo de nosotros tenemos que dar al 100%, pero ya tengo algo de experiencia en lo que son reinados.